No siento tanto que mi vida es triste y sola cuando escucho en la fonola viejo disco de Gardel los tangos del ayer reviven sin querer amores marchitados por el tiempo y casi olvido que mis sienes están grises escuchando cicatrices nunca más un tropezor y trae la emoción amarga del dolor el tango no te engañe corazón Dice la voz sentimental mi Buenos Aires querido y regresan los recuerdos de mi vuelta por la vida y de aquella vieja herida de un amor en cada tango suelo en cada tango mi estrella y por eso mi alma llora cuando escucho en la fonola la voz de Carlos Cardel Dice la voz sentimental mi Buenos Aires querido y regresan los recuerdos de mi vuelta por la vida y de aquella vieja herida de un amor en cada tango suelo en cada tango suelo en cada tango mi estrella y por eso mi alma llora cuando escucho en la fonola la voz de Carlos Cardel la voz de Carlos Cardel la voz del Señor y la voz de Carlos Cardel y la voz de Carlos Cardel y de aquella